¿Alguien se hizo una imagen? ¿Puede recordar? Imágenes La banda blanca Imágenes que llevo Trencidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Imágenes que llevo Y viven dentro de mí Imágenes que llevo Trencidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Imágenes que llevo Y viven dentro de mí Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Y cada vez que yo lo quiero Baby, 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 baby Y cada vez que yo te sueño Y cada vez que yo te sueño Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Y cada vez que yo te sueño En mi mente viva En mi mente vives tú Y cada vez que yo te sueño 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 En mi mente vives tú Y cada vez que yo te sueño Y cada vez que yo te sueño Y cada vez que yo te sueño Gracias, gracias, gracias Bueno, bueno